¡Lleva a nuevos discos nuevos! Fania 97 Esta noche queremos mandar un saludo para todas las hermosas lauditas Fania 97 ¡Animo señores! ¡Suavecito! ¡Fania! 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 ¡Y el famoso se que recamar! ¡Se que recamar! ¡Porque lo de hoy es Región 설� Ponidale! ¡Chinchotla, Puebla! ¡Esta noche! ¡Llegó el saludo! Fania! ¡Nuevamente! ¡Lacgio Cáceres! ¡Famil noventa y seis! ¡Se canta Guerrero! ¡El canadito González! ¡El caballón! ¡Y Naciarla Mide! ¡Famoso Diego! ¡Y de las niñas Galaxi! ¡Siempre, siempre, siempre! ¡Famil noventa y siete! ¡Famil noventa y siete! ¡Famil noventa y siete! ¡Que pegó a la paria! ¡La banda marina! ¡Y en Medio Oriente Cruz! ¡Todo mal con tono! ¡Una vez más! ¡Poquito lleno de hornera! ¡Famil noventa y sabor! ¡Itserita! ¡Famil noventa y siete! ¡Famil noventa y siete! ¡Hasta más Timor! ¡Famil noventa y siete! ¡Famil noventa y siete! ¡Esta noche! ¡Vintiendo su amor y cari! ¡Un amor impresionante! ¡Famil noventa y siete! ¡Uno, dos y tres! ¡Para el poco, vatos locos! ¡Movie y atos! ¡Siempre meten locos! ¡El tono es uno y el po! ¡Pelón y el famoso Chichita! ¡Para mí, David Diego! ¡Y de los muchos Chanes Choco! ¡Que se llaman! ¡El Chanes solo Chucky y el Chiyuri tripa! ¡El Chirrisco! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahorita complacerlos Con el tijerito anegre Impresionante Sonido fano de heridas y a flores La D57 de Sescoco Cierta salga Impresionante Llegó esta noche La familia Delgado López Que me con la paria Y Lichas Impresionante Sonido fano de heridas y a flores Ahorita no te conocí En Tijuana yo te dejé No manches Impresionante Rosalía te conocí En Tijuana yo te bailé En una esquina te conquisté Y luego Noche te cantaré Y luego te dije Corazón 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 Mira Cristian Como dices Rosalía yo te encontré En Tijuana yo te besé La impresionante La impresionante La impresionante La impresionante Para el club de baile Movimiento sonido La hermosa La hermosa Todos los mañafiales Mi compadre Frankie Para la hermosa Para la hermosa Yesis Antonio Espinoza Para el tío y su amor sana Los alianos como si, en mi pueblo soy como si En la esquina te conquiste, en Tijuana yo te besé Corazón, corazón, impresionante Corazón, corazón, pasitas de ti A colisa se van, los locos del asiento 8 Para el pica, choche, ingreso y sarco Angelito Javier, impresionante A colisa se van, baña 9-7 Saludos, señoras a la primera ya Agoniza se van Impresionante Sonido Fania 97